saludos pasé de compartir con ustedes en la cosa pública por cachicha nuestra común residencia virtual la organización de estados americanos ha venido a confirmar lo que gran parte de la población ya sabíamos hubo desidia desinterés y responsabilidad y todo esto se maneja se resume en mal manejo de los equipos que estaba previsto utilizar la junta central electoral en las elecciones del 16 de febrero de este año 2020 a eso obedece justamente la cancelación por parte de la junta de el encargado técnico de informática de esa institución o sea involucrar de manera irresponsable a un miembro de la seguridad de luis abinader no tiene nada que ver y involucrar a un técnico de la compañía claro poder no tiene nada que ver decir que eran rusos turcos chinos o quien sabe lo que truquearon los equipos no tienen nada que ver según lo que confirma hoy la oea a qué es que debemos llevar llegar a que la junta central electoral sabe muy bien que esos equipos no sirven porque se les reflejó el desorden que se realizó en las elecciones del 6 de octubre del año pasado cuando también acudieron a votar los miembros de los principales partidos políticos y una gran parte de esa población no pudo acudir a las urnas porque los equipos simplemente no funcionaron a pesar de eso la junta los utilizó en febrero o estaba previsto utilizarlo en febrero porque las elecciones fueron suspendidas históricamente en un gesto totalmente sin precedentes en nuestro país fueron suspendidas ya tres o cuatro horas después de iniciado el proceso es esta misma junta central electoral que está provocando el desorden social y está llamando a un catombe a un desorden es la misma que tiene la responsabilidad de montar las elecciones en las que este pueblo dominicano tienes que escoger a un presidente vicepresidente senadores diputados diputadas en todo el territorio dominicano oiga qué responsabilidad tan seria en un momento en que la población dominicana está previamente juiciada o sea ya que no puede ocurrir algo y que de suspender elecciones es la primera vez en la historia de este continente que se suspenden dos elecciones en un mismo año estaban previstas realizarse estas elecciones congresionales y presidenciales pasado mañana el 17 de mayo ya fueron suspendidas y deberán realizarse el 5 de julio según establece el nuevo calendario de la junta central electoral ojalá que estos honorables magistrados se casen con la gloria y no hagan otro tollo como los que lamentablemente han venido haciendo que no es uno ni son dos sino son torios sistemáticos que obligaron inclusive producto de la falta de credibilidad de la población dominicana en ese sistema obligaron a que hubieran unas elecciones en medio de un brote de coronavirus en nuestro país y hoy estamos pagando las consecuencias en ese sentido a propósito del coronavirus el kobe 19 que según los datos que presenta cada día el ministerio de salud pública va en crecimiento por lo menos la cantidad de contagios aunque va en descrecimiento la cantidad de personas que mueren y qué bueno que así sea que mueran menos aunque se contagien más para que pueda haber por lo menos la capacidad de sanación el ministro de la presidencia gustavo montalgo acaba de anunciar que está levantada la medida que prohibía el tránsito vehicular de una provincia a otra para nosotros es un absurdo tal como la acaba de revelar el ministro de salud pública que sugiere al estado dominicano que refuerce las medidas de aislamiento y que tome medidas a los fines de evitar que la gente se conglomere pero no ahora se le está diciendo aquel joven capitalino inquieto deseoso de salir tú te puedes ir para samaná tú te puedes ir para punta cana para santiago para cualquier lugar del país a recrearte porque simplemente con el levantamiento de la medida yo no tengo que decirle a nadie a que voy para ningún pueblo cuando debería ser todo lo contrario dejar la prohibición de una provincia a otra y supervisar que aquel que no se desplace llevar combustible alimentos medicamentos o demás productos esenciales hacer lo que vuelva a su casa a eso está llamado el estado cuando se maneja no como una comadrona en el tratamiento de un tema tan delicado como la salud de una población o sea cada día nos están dando en la cara con datos nuevos y la población dominicana lamentable y desafortunadamente no da pie con bola con esta situación si no nos mata el kobe 19 nos va a matar el hambre pero ya la gente no aguanta estar encerrada lo que significa que hay que establecer métodos mediante los cuales lleguemos al fin de esta desgracia todavía el estado no acaba de comprar pruebas desde el ministerio de salud pública no se le ha dado la mínima la mínima importancia a las pruebas aquí se está trabajando al azar aquí se está inventando se está adivinando no se sabe quiénes están contagiados y quiénes no están contagiados y la gente cada día sale a los supermercados a las empresas de envíos a donde quiera que hay un tumulto te ves un sinnúmero de gente mezclados haciendo su diligencia y a veces quisiéramos juzgarlos de irresponsables pero caramba ante un estado como este la población hace su parte pero se va a quedar encerrada a morir no puede muchas gracias sigan con la cosa pública por cachicha